¿Qué tal mi estimado profesor, don Milton Rodríguez? Profesor, ante todo puedo saludarlo, ¿verdad? Porque dio nota vida por estar un día domingo aquí, 25 de febrero de este año, 2024. Profesor, pues hoy se procedió a lo que es la nueva juramentación de la nueva Junta Directiva de Gynotea en el boxeo amateur por el periodo del 2024 a 2028. ¿Cómo se siente después de que se dio todo este procedimiento? Buenos días. Buenos días, hermano. Me siento contento porque la gente convocada participó. Se hizo en base a nuestros estatutos. Sí. Se nos rigen. Entonces, me siento contento porque hay gente nueva dentro de la directiva. Sí. Son padres de familia que siempre han estado ayudando. Sí. Hay miembros nuevos que están dentro de los 15 que deben de estar según nuestros estatutos. La Junta Directiva de Gynotea está conformada por 15 miembros. No, la Junta Directiva son 7 y 8 miembros que son los supletes en caso de que alguien faltara ahí. Ah, ya. Nos sentimos contentos porque los padres de familia están respondiendo. Sí. Entonces, aquí, pues, los 7 que quedamos, es gente que le gusta el boxeo y vamos a trabajar más. ¿Cuáles son los nuevos miembros que el día de hoy forman parte de la nueva asociación de Gynotea? Bueno, tenemos al ingeniero José Martín Rosales. ¿José Martín Rosales? José Martín Rosales, el vicepresidente. Tenemos a Alvin Celedón, que es de la Comisión Municipal de Boxeo de Pantasma. ¿Alvin Celedón, de Pantasma? De Pantasma. Tenemos también al ingeniero Molina, que es otro... Emilio Molina se llama. Sí, ¿Emilia Molina? Sí. Y tenemos una mujer dentro, que es la Marjorie Chávez. Marjorie Chávez. Yo sé que no pudo venir el presidente de Feni Boxa, pero él envió un mensaje cordial a Gynotea para reiterar el compromiso que hay con este departamento, para que se masifique siempre el boxeo en Gynotea. Claro, yo le agradezco a don Carlos Marín, presidente de Feni Boxa. Sé que no pudo venir, pero siempre lo tenemos en nuestro corazón. Sí. Sabemos que se está dando todo por el desarrollo, el buen desarrollo del boxeo nicaragüense. Así nosotros también seguimos su ejemplo para sacar adelante nuestro departamento. ¿Cuatro años va a estar este periodo de dirigir? Sí, yo lo creo que vamos a estar los cuatro años y seguir funcionando para el bien de estos muchachos que practican el boxeo. Ahora, ¿cuál es la visión este año para seguir desarrollando el boxeo en cuanto a Gynotea? Bueno, en cuanto a Gynotea, pues meternos a dos municipios que están bien duros en el boxeo, como es el municipio de La Concordia, el municipio de Huivillí. ¿La Concordia de Huivillí? Sí, y también al de San Rafael del Norte. En el resto de los municipios los tenemos activados. Es más, el 22 y 23, desde ya te lo estoy diciendo, campeonato departamental Copa Lech y Arguello 2024. Se va a realizar en Santa María de Pantana. Ahora, también, con esto que dicen que el objetivo va a ser municipios donde quieren meter también de llano el boxeo, están trabajando para que haya su entrenador y siempre estén capacitados. ¿Cómo está el trabajo? Claro, las alcaldías de Fuerzo Ciudadano de estos municipios de Gynotea, que todas son de Fuerzo Ciudadano, pues están pagando a los entrenadores, están dándole su apoyo para que, poniendo lugares exclusivos, para que haya gimnasios de boxeo y cumpliendo con las orientaciones nacionales del presidente de la República, comandante Daniel Ortega. Ah, bueno, entonces ahora con esta nueva elección, ya cada compañero tiene su función en la asociación para asumir cada uno sus cargos y responsabilidades cuando se les lee. Así es, son gente seria, hay repetitivos, en el caso mío, el secretario, hay unos que cambiaron de cargo, Walter pasó a ser tesorero, porque el tesorero que teníamos, porque esas fueron de las personas que se desafiñaron, que no sabemos a dónde están, no participaron, para dónde fueron, no estuvieron contribuyendo para el buen desarrollo del boxeo, que igual era nuestra función. Pero ahora, pues, sin una nueva estructuración, escogiditos, porque sabemos muy bien que van a dar todo por el boxeo. Todo bien ordenado, todo con los estatutos que manda la ley, todo está bien hecho en base a la ley. Todo en base a nuestros estatutos, todo bien cumplida la agenda, como lo manda la ley. Ahora la federación, con esto de cuando las asociaciones están bien conformadas, ya hace un momento se puede delegar un presupuesto para también las diversas actividades. Sí, porque la ley dice ahora que las asociaciones, o sea, los departamentos que no tengan sus asociaciones bien conformadas, con personería jurídica y con todas las de la ley, no podrán recibir la ayuda. Esa es una ley a nivel nacional, lo estipula la ley. Si yo no, como Gina Ortega, no nos organizamos, no recibimos nada del presupuesto nacional. ¿Ahorita está muy bien con todo el papel de los formalismos? Nosotros no tenemos ningún problema, gracias a Dios, todo se dio, y tenemos todas nuestras cuentas a la orden del día, con la renta, con nuestro CTA y todo que Femiboxa nos da, para que nos lleven bien las cuentas. ¿Qué mensaje a los jóvenes, a las jovencitas? Porque yo sé que Ginotega ha crecido tanto el boxeo masculino y también ahora las mujeres, también el femenino. Sí, invitarlos pues a que practiquen boxeo, a las mujeres que vengan. Tenemos bastante masivo, un poquito masivo, pues, a partir de los otros años ha aumentado un 90% el boxeo femenino. Y es por eso que el 9 de marzo, desde ya, invitamos a la población, aquí al Ignacio Municipal de Boxeo de Inotega, donde la nueva directiva rompe con un campeonato de cuatro escuelas, puro boxeo femenino, desde niños hasta los mayores élites. ¿Siempre van a estar en los torneos infantiles, junior, juveniles? Si Dios lo permite, este año vamos a participar en todo el título de los eventos. Tenemos capacidad, es por la masividad y el apoyo que han brindado nuestro alcalde también, en Inotega, Leonidas Centeno, y los alcaldes de los municipios donde está activado el boxeo. Ok, bueno, muchas felicidades, de verdad, le deseamos lo mejor, porque veo que ahí todo fue en armonía y que querés que el boxeo en Inotega. Muchas gracias, hermano, yo sé que vos siempre has estado pendiente, de irlo, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, y te cruzamos y serás bienvenido siempre.